A unos cuantos días de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, salimos a las calles de la capital mexiquense a preguntar qué opina la gente sobre este suceso. Pues porque nos viene a dar una bendición. No estaremos con él, pero nos da una bendición desde adonde esté. Yo opino que venga, porque va a bendecir el país y las cosas pueden mejorar aquí en nuestro estado. Menos violencia o no sé qué puede pasar. Para algunos, la visita a México del principal líder católico significa además de unidad entre los pueblos, el renacimiento de la fe y la esperanza ante la situación de inseguridad que se vive en la actualidad. Mucho gusto que venga, porque nos alcanzan las bendiciones donde quiera que estemos. Un misionero que busca de la paz del Estado y del país. Otros aseguran que este evento es poco relevante y de nada beneficiará a los mexicanos. Yo creo que si viene, pues está bien para la gente que le interesa eso. Pues yo creo que es como cualquier celebridad que viene no afecta ni cambia nada. Al final, es usted quien decide si la presencia del Papa a México contribuye o no a la reestructuración del tejido social y hasta qué punto vale la pena seguir conservando la fe. ¡Gracias!